Ya no estamos juntos, pues cosas de la vida vitalista que está embarazada, entiende, y podemos estar juntos, ahora no tenemos una familia, lo tenemos hecho, pero pues cosas... Todos sabemos que Yailín y Anuel juntos eran una de las parejas más comentadas en las redes sociales, en los medios, y digo eran, porque como les parece que el cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al afirmar en el programa El Gordo y la Flaca de Univisión que ya no estaba saliendo con Yailín, Pero que eso no significa que no vaya a cuidar a su pequeña cuando nazca En las redes sociales del programa subieron un video en el que Anuel AA dice, estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailín y yo no estamos juntos por cosas de la vida, triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos Asimismo el cantante aseguró que no quiere volver a hablar más del tema para que no se convierta en un circo mediático No vamos a hacer un circo hablando del por qué sí o por qué no, a República Dominicana le pido que la apoyen, ella está trabajando con cojones en su música, es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco, afirmó También comentó que Yailín siempre va a estar en su vida, siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija y yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista, bien grande, contó Anuel Por último aseguró que estaba muy feliz por la llegada de Cataleya y que le esperaba con brazos abiertos, pues era la hija de Papi Uy señores, que opinan ustedes de este bombazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!